Hola, soy Pablo Raya y voy a haceros un seguimiento de la primera semana, la semana previa antes del estreno de iCarmela. Hoy es martes, día 2 de abril, y entramos por primera vez en el Teatro Reina Victoria. Voy a enseñaros a ver cómo está todo, ¿vale? Vamos a ver. Hola chicos. Eh, ¿qué pasa, tío? Café. Café. Ah, ¿por café? ¿Qué pasa en el teatro? Eh, ¿qué pasa, hombre? Que ya estamos aquí en el teatro. Ya estamos aquí en el teatro, a ver qué hay dentro. A ver, hola chicas, saluda a la cámara. Hola. Madre mía, creo que aquí hay un follón increíble, os dejo que echéis un vistazo. Lucía, saluda a la cámara, te estamos grabando, Lucía. Di hola. Como veis, muy simpática, Lucía. Ella tiene una chispa. Bueno, pues seguimos informando, ¿vale? Hasta aquí la entrada al teatro. Hasta ahora.